y luce como quiere Molinari llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Con Escultura Max es muy fácil limpiar Son más resistentes que una toalla de papel y más higiénicas que un trapo Úsalas y deséchalas cuando quieras Hay que ver para creer Maizena Iris le da vida a sus comidas Maizena Iris, un producto natural con tradición de pureza y... Roquea con la mejor combinación de todas Ray Crocker, ahora con cereal Roquea y hace fan del yogur Después le digo porque me río Ecuador, querido Buenos días, qué alegría tan grande estar con la Amazonía, con la Sierra con la Costa, con Galapagos con todo nuestro Ecuador inmenso y profundo, de norte a sur de este a oeste Le dije hoy a Leandro, ponme música española Gypsy King, volare, volare es italiano, querido mío Los pinchos, que está los pinchos, que está los pinchos que está los pinchos Vamos a hablar de tapas o pinchos como se lo conoce y aquí estamos con Fidel que está presente porque está en pincho Sí, un restaurante pincho de San Borondón el restaurante de comida española Bueno, vamos a hacer un caldoso de... ¿De pollo? No, de langosta y camarón ¿Y a quién puesto? No, Santa Pola Ah, de Santa Pola Sí, este caldoso viene de Santa Pola de España Ah, Santa Pola de España Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita el primer paso vamos a hacer... Ah, es un caldoso Santander que la gente no va a decir más que Santa Pola A ver, ¿qué se hace para el caldoso? Ya, vamos a hacer ahorita lo que es la pasta del pimiento para darle color al caldoso Vamos a usar lo que es la cebolla Yo le contaba a Fidel que a mí me gusta mucho el pimiento asado Sí Muy tradicional en España Aquí se los he explicado varias veces pero lo volveré a explicar en algún momento Porque hace el sabor del pimiento lo hace totalmente diferente como nosotros lo consumimos Ya Y les dije, me va a gustar porque a mí la salsa de pimiento me encanta porque esa salsa la puedes poner, por ejemplo, en los espaguetis Sí, eso sí Y te queda espectacular Espectacular, ¿verdad? Vamos a poner aquí un trozo de gruesos Vamos a poner una hojita de laurel para aromatizar Ya Y el color que le vamos a dar es con el pimentón español Claro, pero otra cosa que pimiento seco Así es Que es pimiento ron seco, eso es el pimiento español Por eso siempre le digo a la gente Tenga cuidado porque la pimienta, la pimienta cayena ¿Qué pasó? La pimienta cayena es picante El pimentón español no es picante Es dulce, es muy diferente Por ejemplo, quieres proteger a tu familia Como todos Matando mosquitos, zancudos Ya pasó de moda Mata, mata, mata a los insectos Y protege a tu familia con RAI, doble acción En nueva presentación RAI, doble acción Te permite a ti cuidar a tu familia Y las enfermedades que transmiten los insectos voladores No es tarea fácil Pero RAI, sí lo es Tu RAI, doble acción De siempre, ahora con nueva presentación Fórmula instantánea Y de larga duración Te ayudará a proteger tu hogar Y a tu familia RAI, doble acción Óigame, sigue matando día y noche RAI, es eficaz para proteger a tu familia Aquí hemos ya dorado el pimentón El pimiento de morrón Cebolla y el ajo Voy a agregarle un poquito de vino Para darle un poco de líquido Y eso lo licúa Eso lo voy a licuar Y eso, tenemos este tipo de pasta Ya Es para darle color al ajo Y esto, acá tenemos una paillera Esta tenemos la paillera aquí Que vamos a hacer el proceso ya del caldoso Vamos al proceso del caldoso Ya Oye, y este en algún libro lo pondré Porque el caldoso me gusta mucho Sí, es muy bueno El caldoso me gusta muchísimo Y sabes qué, en algún libro Como te dije, Megamax y Supermax Es que irán aquí en todo el Ecuador Están los libros de Molinari y Mr. Book Libros fáciles y sencillos, agradables Y que te ayudan y te permiten cocinar mejor Que solucionan tus problemas de la vida diaria Y permitiéndote tener ese delicioso resultado No tienes que pensar Solo abres una de las páginas De los cuatro libros de Molinari Y regalo ideal Ahí está la panesca Para los que van Ya está empezando en Semana Santa Gracias Ecuador, Megamax y Supermax Aquí están los libros de Molinari Nosotros nos vamos a un cortecito Pon el arroz antes de irnos a un cortecito Sí, vamos a poner ahorita aquí Lo que es la pasta Para irlo preparando Sí, y vamos a poner lo que es el arroz Para sofreír un poco, ¿no? Ya Ya regresamos después de este cortecito Para estar contigo Ecuador No te vayas Volvemos con el caldoso Con su arte los gitanos No se podrían aguantar Con su baile de guerra Y las camisas de vacías Ya no se canta la bomba Voy a poner en paz Vagas incapacisco Es annonce cost Me Vean Vagas Ot Vagas